¿Qué es la educación en la sexualidad? Y otro tipo de educación es lo que tú observas, lo que tú ves. Si tú vives en un contexto familiar, un padre, una madre, los hermanos y tal, donde esos padres manifiestan el cariño, el respeto, la sexualidad en grande y en mayúscula. De una manera natural, ya están educando. El poder dar el padre a la madre o la madre al padre un beso, agarrarle del brazo, jugar igual con sus hijos. Eso ya es estar educando en sexualidad. Estás educando a expresar lo que tú sientes, lo que tú vives. Educar también es ver la televisión, ver internet. Todos los mensajes que te están mandando te están educando en sexualidad. Una de las cosas que educan mucho en sexualidad de una forma muy negativa son, por ejemplo, los spots publicitarios. La sexualidad se vende ahí mucho. No nos damos cuenta, pero sería muy digno de estudiar muchísimos spots publicitarios y tal, y ver de qué manera están ahí también, educando en sexualidad. En tener una mujer un cuerpo deseante o una vestimenta deseante, ¿no? Seguimos siendo las mujeres objeto de ese deseo. Nos educan desde que nacemos. Nos educan o nos mal educan o nos van dejando ahí cosas sueltas que nosotros vamos haciendo, ¿no? Pero una educación sexual sí debería darse, claro que debería darse, ¿no? Porque una educación sexual donde fuéramos nosotros los capaces de autoeducarnos, plantearnos, plantearnos cosas. La educación debería ser plantearte cosas, aprender a hablar de ello desinhibidamente. Habría que aprender a educar sin ajustarnos a los tópicos que nos van marcando una sociedad, sin ajustarnos a ahora se hace esto, se hace lo otro, se tiene que hacer así o asá, o tantas veces o menos veces, o con una persona o con 20 personas. Es aprender a desarrollar lo que nuestro cuerpo siente y poderlo llegar a expresar de la forma con la que nosotros nos sentimos a gusto y con la persona o las personas, cada uno dice, ¿no? Con las que se siente o se va a ir sintiendo a gusto a lo largo de la vida, ¿no? Pero yo digo que la educación en sexualidad está muy encubierta, no se educa sexualmente y nos vamos educando pues con todos los flash que vamos recibiendo sociales y lo que va quedando ahí, pues no sé qué es lo que va quedando. En mi época lo que quedaba era tener cuidado, chicas, que los hombres son como vampiros que vienen a aprovecharse de vosotras y si perdéis la virginidad, que es, vamos, lo más sagrado que tiene la mujer ya, no sois nada. Entonces, ni siquiera se nos hablaba de nuestro deseo, claro. No éramos... Hoy, sin embargo, es... Pero, ¿qué haces? Que tienes 20 años y todavía no has hecho nada. ¡Bua! ¡Bua! Pobre de ti. Y empiezan a crearse complejos por eso. Es decir, de esas formas nos educamos.